Estábamos volviendo del Parque Pereira por Camino Centenario. Llega un semáforo que se estaba poniendo en rojo. Me empiezan a tocar bocina, a lo cual yo no le doy bola. Cuando el semáforo se pone en verde, sigo, este auto se me pone a la derecha. Me comienza a insultar, a amenazarme. Abriendo la puerta de su auto, un movimiento, me invitaba a pelear. A lo cual sigo sin reaccionar. Al siguiente semáforo se me pone adelante, se baja. Me agarra mi brazo, yo estando con la ventanilla baja, me amaba a pegarme. Sigue amenazando. Se pone su semáforo en verde, sigue. Y ahí es lo que se ve en el video, ¿no? Yo le pongo mi auto adelante. Antes de eso pongo balizas. Aviso que voy a frenar, no freno bruscamente como se estuvo diciendo. Me bajo, sigue amenazándome y sin me dar palabra, sí le pegue. Lo admito y estoy arrepentido. Le pido disculpas públicamente a Gonzalo y a su familia. Fue un error que cometí, nada más. No es que mi academia inculca nada ir a pelearte en la calle, jamás. Yo creo que ninguna academia deben enseñar eso. Al contrario. Hicimos una eximisión de prisión. Desde el otro día, esto fue el domingo 23, el lunes 24, ya presentamos una eximisión de prisión, nada, dejando claro que estamos a disposición de la justicia.